En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón mundial Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina nací En Argentina nací Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y al final con la azúcar la volvió a ganar, papá Pero eso se terminó Porque en el maracaná Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leone Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leone Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina nací Tierra de Diego y Leone De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leone Muchachos Muchachos Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez De los pibes de Malvinas Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina En Argentina nací Tierra de Diego y Leone De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego Con Don Diego Y con la toca Alentándolo a Leone Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Ya llego En el cielo lo podemos ver Con don Diego y con la total Alentándolo a Lionel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez ¡Gracias! 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 Her, 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 immortality transpires Tell me why, you don't feel the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Her heart drops when I see her face Down, I see no movement, hear no sound Red on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You changed on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry In Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La brina de que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con don Diego y con la toga Alentándolo a Leonel Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con don Diego y con la toga Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Bien Llegamos una buena Quiero ser campeón Tu no seleccionas Com quero En un hydrated En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con lo de azúcar la volvió a ganar No te lo puedo explicar, porque en el Maracaná No te lo puedo explicar, porque en el Maracaná No te locę, porque en tu casa la volvió a ganar Pero eso se started, porque en el Maracaná No te lo puedo explicar, porque apa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.